Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarle El día en que usted nació, nacieron todas las flores En la pila del batismo cantaron los ruines de añor Ya viene amaneciendo y a la luz del día no es bien Levante de mañana, mire que ya amaneció De las estrellas del cielo quisiera bajarle dos Una es para saludarle, no es para decirle adiós Volaron cuatro palomas por todita la ciudad Hoy por ser día de su santo le deseamos felicidad Entre cazmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser día de su santo le venimos a cantar Felicidades por el canal Magneto San Pedro Me enamoré de ti cuando creí que el corazón se había secado Me sangraban una y más de mil preciosos Y hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Con tantas penas, el sol se me apagó Llegaste tú, volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al compensar me traicionó la timidez Llegaste tú, y aquí para dentro tu vallón me torturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Porque mis labios se mocaron otra vez Me enamoré de ti cuando me quedé Me enamoré de ti cuando me quedé Cuando creí que el corazón se había secado Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Que tantas penas, el sol se me apagó Llegaste tú, volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al compensar me traicionó la timidez Llegaste tú, y aquí para dentro tu vallón me torturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y mis labios se mocaron otra vez Me gustaba bastante el día Me gustaba gastar mi dinero Con las chavas también vacilar Voy a hablarles cuando yo era soltero Me gustaba bastante el día Me gustaba gastar mi dinero Con las chavas también vacilar Les platico como era mi vida de vacilar y pasear con la raza Los domingos allá por la plaza, pura cheve, bastante bebida Cuanta gente miraba reunida Quien de botas o quien de sombrero Ese tiempo yo era un jaranero Me gustaba bastante el relajo Y bien gordo me caiba el trabajo Voy a hablarles cuando era soltero Me gustaba bastante el día Me gustaba gastar mi dinero Con las chavas también vacilar Una novia muy pronto encontré La dejé porque no la quería Ir a verla también me aburría Y una carta mejor le mandé Y su anillo también regresé Y le dije que yo era sincero Yo prontito a casarme no quiero Y le dije ahí nos vemos mi amada Me despide con una mentada Voy a hablarles cuando era soltero Me gustaba bastante el día Me gustaba gastar mi dinero Con las chavas también vacilar Seguro con las chavas Yo prontito a casarme no quiero Ocarina Yo prontito a casarme a casarme Yo prontito a casarme No había un día que no fuera una fiesta, no importaba si no era invitado Bailé cumbias también zapateado, ni pensar que yo fuera un poeta Compré un burro también, bicicleta, pa' pasearme en cerritos primero Ya muy pronto me dijo un mielero, oye Javi te doy mi cobija Yo quisiera mejor a su hija, voy a hablarles cuando era soltero Me gustaba bastante el billar, me gustaba gastar mi dinero Con las chavas también vacilar ¡Gracias! Como un guapanguero y mi vieja me dice te quiero Oye viejo aquí están los pañales, a qué tiempos no fueron iguales Voy a hablarles cuando era soltero, me gustaba bastante el billar Me gustaba gastar mi dinero, con las chavas también vacilar ¡Gracias! 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 que le están cantando el día de hoy, Jerónimo Méndez y sus guapangueros que se dejaron venir desde Ciudad Fernández para acompañarlo hoy en este día, mi gente pues bueno, estamos muy contentos agradeciéndole al señor Claudio Tobar Banda y a su señor esposa la señora Reina Banda Miranda por habernos invitado para ser partícipes de este grandioso evento y desde aquí le vamos a mandar un saludo a la familia que no pudo venir, a nuestra amiga Catalina Tobar que se quedó por allá en Monterrey, gracias por acompañarnos María Elena y María Estela que se dejaron venir desde la Sultana del Norte, aquí van a estar acompañándonos en esta linda tarde de fiesta también le vamos a mandar un saludo a María Cristina Tobar Banda que está por allá en Douglas a María del Socorro Tobar Banda, hasta Douglas se va el saludo y al buen amigo Maximino Duque bueno de la familia que no pudo venir pero desde Montebello les mandamos el caluroso saludo también le vamos a mandar saludos a la familia que está por allá en Monterrey, Nuevo León a la señora María del Rosario Tobar Banda y bueno, gracias a su hija Jimena Vallejo por acompañarnos este día tenemos saludos también para los amigos que se dejaron venir desde Texas al amigo Damián Tobar Banda, gracias viejón su señora esposa que se vino desde Monterrey, la señora María del Pilar Marchan gracias por estar presente y bueno mi gente, el saludo cariñoso para José Tobar Banda y Catalina Herrera Fernández que se vinieron desde Monterrey acompáñenos mi gente, porque la fiesta va a estar en grande en la casa de la señora Meteria Banda Barrón festejando a Don Pedro Tobar Cedillo por sus 97 años de vida hombre, de buena manera mi gente, aquí comenzamos con esta fiesta grande, acompáñenos disfrutamos viva y viva la vida vámonos recio mis guapaneros y por acá está Don Pedro acompañando de grandes amigos Don Sixto Banda y más familia que lo está acompañando en esta grandiosa fiesta ánimo Don Pedro me acuerdo de mi juventud me acuerdo de aquellos tiempos con esa música de barra aproveche aproveche a todos mis amistades esta fue la música en mi juventud estos hombres con esos bailan Don Pedro en las tarimas en las tarimas esa es mi música esa es mi música está contento en la fiesta me están complaciendo claro que sí aproveche y mándale saludos a tus hijos que me están mirando mis hijos estoy gozando de esta música mis hijos en mis tiempos en mi juventud fue mi música preferida no había acordeones puro violín pura música de violín y como quiera si me están viendo los felicitos mis hijos los felicitos aunque están lejos pero yo los quiero los quiero mis hijos y gracias a mis hijos ya no están conmigo ya no están conmigo yo no me arrepiento que disfruten mucho de su fiesta Don Pedro que disfruten mucho de su fiesta que nos vamos a andar acompañando en esta tarde gracias 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 bravo bravo felicidades para Don Pedro vamos a abrirle un tomito a Don Pedro por su cumpleaños y esta es la música de los huapangueros mi gente amigazo como estamos bien dejele sus mejores deseos al homenajeado no pues que dure muchos años de parte de Lino Escobar familia de aquí mismo dejele sus mejores de la música de los huapangueros claro saludos para los que nos están viendo claro que si gracias esta es la familia que está acompañando al homenajeado hoy en su día claro que si y bueno miren nomás grandes amigos que lo están acompañando por acá con unos tequilitas como andamos viejo donde bien acompañando mi compadre mi compadre Pedro lo estoy aquí acompañando somos viejos ya de años por eso gracias me están bien dando mis familiares que como están mucho en Estados Unidos en México claro que si que todo les vaya bien que Dios los ilumine por donde quiera que anden gracias bueno ahí están los saludos de parte de toda la familia que está acompañando a don Pedro hoy en su día y por acá está un gran amigo don Sixto Banda amigazo déjenle sus mejores deseos a don Pedro muchas felicidades para para don Pedro para don Pedrito Tobar es un grande amigo y que Dios lo guarde muchos años que le dé mucha felicidad igual para mis hijos que están en Estados Unidos que se recuerden yo se lo he notado bueno ahí están los saludos con mucho sentimiento de don Sixto Banda para todos sus hijos claro que si y por acá están los adornos que han preparado para este día tan especial claro que si fíjense nada más 97 años los gustos del viejón los caballos por supuesto y ya llegó el pastel para don Pedro la familia que ya empieza a llegar por supuesto en esta tarde de fiesta y bueno por acá están los caseros del día de hoy señora linda ¿cómo está? ¿qué más? ¿cómo está oiga? ah muchas felicidades para mi esposa claro que sí saludos para mis hijas ¿cuántos hijos tiene por allá la Unión Americana que les mande saludos? sí mía que nos estabas pasando muy alegres hija y estamos muy bien a gusto ahorita mija ay que tú van a nos va a estar viendo cómo andamos aquí hija y muchas saludos y que Dios los bendiga claro que sí ¿de parte de? de parte de su mamá ¿cómo se llama usted? Emiteria Banda Barrón muchas gracias Emiteria y a pasársela muy bonito hoy que están de fiesta sí me la estoy pasando ahorita muy alegre claro que sí ¿aquí estás notando la música de Vara de la música vieja con la que bailaba en las paulas más antes claro que sí ¿sí se acuerda? ay me acuerdo de mucho de mucho tiempo claro que sí ¿le gustaba usted bailar con López Obrero? no pues estoy en mala edad por eso pero si le gustaba bailar a usted sí se aventaba sus buenos ones sí pero ya caía perdí sí no pues es que dicen que todo por servir se acaba ángel pero lo que lo que nos mantiene vivos es la alegría viga sí lo que cuenta es que uno no se rinda que pase su vida feliz y Dios lo ayuda exactamente primeramente él bueno aquí los vamos a estar acompañando toda la tarde ojalá que Dios quiera y deseamos que sean inmensamente felices con muchos años con muchos años más está bien gracias aquí continuamos con ustedes gracias y bueno por acá se están preparando ya el amigo cantinero que le tocó estar acá de bartender hijo del homenajeado también amigazo desde donde nos visita de Monterrey Nuevo León de Monterrey Nuevo León claro que sí oiga mi amigo mándele saludos a su familia que se quedó en Monterrey ah bueno yo le mando un saludo a mi familia que pues que no pudo venir y pues nosotros sí aquí estamos bien y y al rato nos vamos por allá si Dios quiere claro que sí y a sus hermanos que están por allá y a mis hermanos pues también los extraño porque no vinieron y pues que te dijera hombre los extraño mucho y pues yo quisiera tenerlos aquí pues no puedo y pues ellos no pueden venir tampoco y pues muchos saludos a mis hermanas y a mi cuñado claro que sí viejón bueno pues a pasársela muy bonito y disfrutar de la fiesta ah sí muchas gracias igual ándale continuamos continuamos con la fiesta y bueno por acá se están preparando ya ya tienen aquí la cheve mira más baños y baños de cerveza ahí está un baño una hielerona un tambo no hombre mi gente muchísima muchísima bebida para aguantar hasta las 12 de la noche con el bailongo ya están llegando los diamantes del norte por allá las muchachas guapas se están preparando les vamos a dar oportunidad a que se arreglen para entrevistarlas más adelantito y me anunciaron la junta y pegaron y bueno por acá uno de los hijos del homenajeado amigazo aproveche y mándele saludos a su familia principalmente a su papá que hoy está de manteles largos unos saludos para mi hermana Cristina mi hermana Socorro y mi sobrino César Hernández y Vasily Hernández que se encuentran en Estados Unidos no pudieron venir por estar lejos y tienen otros asuntos que resolver ellos por allá me siento contento por él porque esta fiesta los músicos es gusto de él es gusto de él y pensamos que lo estamos complaciendo con lo que él quería y ojalá y todo salga bien todo salga bien Saludos a todos de parte de la familia Tobar y aquí de Caboy para la banda esperamos que todo corra por por buen camino no hay un malentendido con la gente porque de repente se echa una pero ojalá ojalá y no ojalá y no ahí estamos y siguen llegando los familiares acompañar a Don Pedro bienvenidos 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 a la fiesta de Don Pedro desde donde nos acompañan de Monterrey Nuevo León desde Monterrey se vino de Monterrey Nuevo León nos vinimos a la fiesta de los tuyos se la pase bien que la pase de lo mejor que siga cumpliendo muchos años más ojalá y pues rebasen los cien verdad porque ahorita no sabemos como nos vaya a ir en este en este tiempo muchas felicidades Manuel Carrillo mi esposa saludos a toda la familia que no pudo venir todos los que están en el otro lado y en Monterrey de parte de Estela muchas gracias bueno la familia que se dejó venir desde Monterrey Nuevo León por si algún día me mataron puedes irte para Bravo no digas quién fue tu madre para que vivas tranquilo ahí viven y en primera fila Don Pedro disfrutando de la música que le gusta con sus grandes amigos este es el guampango arribeño y empiezan a llegar los saludos de parte de Magdaleno Cedillo desde la colonia Magdaleno Cedillo por supuesto saludos a tu familia Josefina Campos que se acaba de conectar en el directo Yuridia Moreno saludos hasta Altamira Tamaulipas por acá en primera fila el homenajeado Don Pedro ánimo ánimo con puros grandes amigos y a Don Pedro no puede creer en esta fecha tan esperada hoy he venido aquí de pasada con el intento de complacer con estos versos no puede creer que solamente doy mi teoría los saludamos en este día los saludamos hoy con cariño y recordando cuando era un niño feliz cumpleaños en este día hoy he venido a sus familiares por esto mismo yo en mis cántales los desplazamos con alegría con alegría con alegría ¡Gracias! Y hasta Washington se va el saludo para el gran amigo Sergio Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Jáles en mis guitarreros! ¡Suscríbete al canal! 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 Que se metan al baile todos Acompañen a Don Pedro Acompañen a Don Pedro a bailar Así a como les sepan No más sigan la música 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 Hoy no más No más sigan la música 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 A don Pedro lo mejor, se lo digo de antemano, saludo a Esteban su hermano, yo pienso que es el mayor. A don Pedro lo mejor, se lo digo de antemano, saludo a Esteban su hermano. A don Pedro lo mejor, se lo digo de antemano, saludo a Esteban su hermano. A don Pedro lo mejor, se lo digo de antemano, saludo a Esteban su hermano. A don Pedro lo mejor, se lo digo de antemano, saludo a Esteban su hermano. ¡Pero tu vida, carácter! ¡Pero tu vida, carácter! ¡Y seguimos ese Montebello, mi gente! ¡Échele ganas, mis lopaneros! ¡Saludos, amiga Ana Guzmán! ¡Feliz martes, con música de vara! ¡Feliz martes, con música de vara! Y claro que sí, están saliendo los saludos para el homenajeado a Don Pedro De parte de su sobrina, nuestra amiga Margarita Y el saludo se va hasta Matamoros Para mi amiga Alondra Muñiz Con padres, con padres, con padres es un feliz ¡No digo llamar mi trabajo! Saludos a los del video Desde Ciudad del Maíz Y ahí están saliendo las drogas Totalmente en vivo Melanie Galván Saludando al homenajeado Basilio Hernández Muchas felicidades para mi papá Don Pedro Tobar Que disfruten mucho este día Bueno, siguen saliendo los saludos Y esta es la familia que nos acompaña ¡Ánimo! Por acá está el homenajeado Don Pedro Le están mandando saludos Don Pedro Le manda saludos Su sobrina Margarita Tovar Banda Tovar Banda Que cumple muchos años más Jaime Tobar Le manda también un saludo enorme Su sobrino Jaime Tobar Jaime Tobar Le está mandando saludos Y bueno Toda su familia Que lo está mirando Que se la pase muy bonito Hoy en su día Se ve cobrada Y el que me le entre a la bailada La multa Es de a 500 Hoy nomás Así es que a bailar mi gente Porque la multa Es de a 500 Saludos Para Mari Vásquez De parte mi gran amigo Antonio Castillo Reportándose César Hernández Mandándole saludos a su papá Y dice que nos dure muchos años más Ahí están Los primeros bailadores Véntanse al baile Don Esteban Ahí fue su Y Domingo Hernández También se está reportando Mandándole saludos A Don Sixto Banda Saludos para el amigo Ramiro DJ Saludos viejón Para Juanita Cedillo Saludos amiga Edgar Banda También le mandó un saludo A la familia Banda La familia Tobar Especialmente Al buen amigo Sixto Banda Que queda en la fiesta Y siguen saliendo los saludos Para Yuridia Moreno Hasta Tamira Tamaulipas Para Jorge Pintor Que nos está mirando Desde Houston Para Adrián Duque Para Adrián Duque Claro que sí Para mi amiga Londra Muñiz Saludos amiga La familia Banda Es una camisa cuadrada Es una camisa cuadrada Comento desde hace un rondito Y hace tanto tragancito Pa' que le entre a la bailada Y tengo un saludo especial para Lina de la Torre Que nos mira desde Durango, Durango Saludos para Isidro Muñiz Original de acá de San Rafael, Matriz Hasta Contro se va el saludo Claro que sí Para mi amiga Adela Zamarrón Que nos mira también allá de Contro, Teja Saludos Para mi amiga Juanita Arriaga Saludos amiga Bueno de la familia que se vino a la fiesta Ánimo y buen provecho Y los queremos ver a todos en la pista de baile Porque la multa es de a 500 Bueno el que no se anime a bailar La multa va a ser de a 500 Y una ballenita nomás Así es que los queremos ver a todos Acá en la pista de baile Provechito los que están allá con el mole ¿Desde dónde nos acompañas amiga? Desde Montevideo Ándale, ¿cuándo llegaste? Desde Montevideo Ah, muy bien ¿Quién se quedó por allá? Que les mandes un saludo No, un saludo para todos Ándale, ¿de parte de? Dayana Tobar Dayana Tobar La multa es de a 500 Ya lo dijo los papajeros Con provecho Gracias Lo digo ya Este carajo Don Pedro Lo tengo en mi cuenta Y pues ya Seja la cuenta No sé qué Terminar Nuestro trabajo Y bueno Por acá Preparándose los amigos De América y su Legión Ya llegaron Ya llegaron Bueno Así es que vamos a tener baile Aquí en Montevideo Dos agrupaciones Los Diamantes del Norte América y su Legión Así es que amigos De alrededor Vénganse al baile Y por acá están las guapas cocineras Que han preparado Esta infinidad de comida El molecito Que no puede faltar En nuestra tierra potosina También tenemos El arrocito El fideo Y por allá A lo lejos me escondieron Un platillo Que prepararon Muy especialmente El día de hoy Unos frijolitos charros Por allá Los tienen En aquella cazuela Que está allá de qué lado Allá En En la vaporera Por allá está Vamos a ver Si hay chance de pasar Vamos a ver Vamos a meter hasta acá Por acá tenemos Los frijolitos Miren nomás Se están hirviendo Frijoles charros Para homenajear A Don Pedro Hoy en su día Hoy nomás A bailar Las cocineras Las queremos ver allá La multa va a ser Día 500 Al que no salga A la pista de baile Así es que Alisten el día 500 Vámonos a bailar Vámonos todos A bailar Tráigaselas Tráigaselas Porque si no Las vamos a montar Con un quinientón Y bueno Toda la familia Que se vino El día de hoy A la fiesta A la pista de baile A la pista de baile Señora linda ¿Desde dónde nos acompaña? Desde Monterrey Nuevo León ¿Quién se quedó por allá? Que les mande un saludo ¿Cómo se llaman? Claro que sí Ándele Bienvenida A la fiesta Se le subió a la rayita No basta que lo pasen Bienvenida Sonido Música De donde quieran que yo ande, siempre me acuerdo de Dios Música 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 Y bueno por acá están los papás de los pollitos, por supuesto Don Pedro con su guapa esposa Hoy en su día Música 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 Ustedes viven del otro lado, pues ahora se va a quedar aquí en la fiesta Se va a quedar en la fiesta ya que Oiga ya hace rato que pasaron, no escurría nada verdad Nada, pues cuando veníamos todavía no llovía nada Ni una gota pasaba de agua aquí Hijo de la No, pues hay que regresarnos a la fiesta ya que Miren nomás Fíjense nada más la señora dice como se va a regresar para su casa Del otro lado Hijo de la Bueno ahora si llovió Hace cuánto que no llovía Así oiga Como tres veces ha corrido así Pero más para atrás Como seis años Como seis años Más o menos Sí, claro Miren nomás Y acá el amigo Goyito ¿Cómo andamos Goyito? Vamos ahí al 100 Andale Sí, yo también andaba regando allá abajo Pero pues ahorita Ya que riegas Ya que riegas Nos corrió el agua Era nomás Y hay que regresarnos Y ahorita ya Fue la bendición de Dios Esto se va hasta la Unión Americana Mira nomás cuánto agua Para Nemesio Tobar el saludo Venancio Tobar Ah claro que sí De parte de Ahí están los saludos Bueno Tenemos mucha agua Claro que sí Miren nomás Mira La gente quiere que le hagan otra fiesta a don Pedro Fíjese Por eso nos llovió No, pues ahora hay que esperar a que baje un poquito el nivel del agua para cruzar para aquel lado No, pues como No se puede No se puede No hombre No No, pues ahora hay que esperar a que baje un poco el agua para 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 el